Avanzan las campañas con mira a las elecciones territoriales del próximo 29 de octubre, toman especial relevancia municipios como Lorica, donde una candidatura a la alcaldía que sigue tomando fuerza. Se trata de Carlos El Coto Mansur, quien de acuerdo a una reciente encuesta logra un 44,3% de la intención de voto de los loriqueros, seguido por Edwin Hatting con el 28%, es decir, El Coto le saca una ventaja de 16 puntos a su contendor. El sondeo de opinión electoral fue adelantada recientemente por la reconocida firma encuestadora Armónica Estadística SAS con registro en el Consejo Nacional Electoral. El tamaño de la muestra fue de 1,703 encuestas respondidas por los loriqueros con un margen de error estimado del 3,0%. Así las cosas, el candidato apoyado por las principales fuerzas políticas del municipio de Lorica sigue liderando las preferencias electorales de la capital del Bajo Sinú, convirtiéndose en la principal opción para llegar a la alcaldía municipal. Chica Noticias informa, y tú eliges. Eliges.